Si crees que no te afectan las movilizaciones del campo y que son cosas de fachas, estarás en lo cierto si te alimentas de aire. Pero si desayunas, comes y cenas, deberías saber por qué hay una movilización del campo de carácter europeo. Estamos en Bilbao con la tractorada organizada por los sindicatos agrarios vizcaínos, N y EMBA. Tienen tres reivindicaciones. Reivindicamos una moratoria para todos los trutados de libre comercio. Reivindicamos precios que cubran los costos de producción y exigimos la simplificación de los mecanismos de la política agraria comunitaria. El campo necesita una transición hacia la agroecología. Los planes europeos la contemplan, pero tratan de implementarla atropelladamente y con múltiples decretos que marean incluso a las administraciones de agricultura. Ni te cuento a las cámaras agrarias y a los pequeños agricultores. Esto está generando una sensación de frustración brutal, que están capitalizando los lobbies de los fitosanitarios, antibióticos y fertilizantes a través de la extrema derecha. Diciendo aquello de que un campo sin fertilizantes cuesta mucho de trabajar. A ver, pon unos caballos, deja entrar al rebaño de ovejas de tu vecino en la tierra en barbecho, compuesta los trastrojos y pasan cositas. Aparte de la transición agrícola que persigue la Unión Europea, la UE también está firmando tratados de libre comercio a casco porro. ¿Qué significa esto? Pues que si en breve ratifican el tratado de libre comercio con Nueva Zelanda, podremos importar cordero y leche de Nueva Zelanda, que hundirá el precio del cordero y de la leche de los ganaderos de Vizcaya, emitiendo una cantidad de emisiones de CO2 brutal. Pero no solo eso, sino que no les exigiremos los mismos controles sanitarios y podremos importar cordero muy hormonado, dado que los tratados de libre comercio no incluyen lo que se conocen como cláusulas espejo o de reciprocidad.